Estamos en Mansión Real para presentarte algunos de los pasteles que tenemos y poderte dar el servicio que tú mereces. Tenemos aproximadamente 25 años en el mercado. Tenemos pasteles de boda, de 15, aniversario. Cuando buscas tú un pastel de boda, yo creo que lo importante es que les guste a los dos, primeramente. En segundo lugar, que te den la opción de que la decoración sea como tú la quieres. Puedes hacer intercambio de decoraciones, puedes checar que sean diferentes tipos de rellenos y eso lo consigues con nosotros. Mira, nosotros en la pastelería lo que siempre estamos buscando es que el cliente primero pruebe el sabor de nuestro pastel porque realmente es un sabor que ha evolucionado a través del tiempo. O sea, las fórmulas que se utilizaban al inicio ya no son las mismas. O sea, realmente hemos buscado los mejores ingredientes para que el pastel evolucione porque realmente necesitamos que las personas paladeen nuestro pastel y se den cuenta que eso es lo que va a paladear sus invitados. Llegan las personas, normalmente siempre se les pide que vayan un día, que tengan tiempo para que tengan una degustación. A mí la verdad no me gusta mucho hacer un pastel si no lo han degustado. ¿Por qué? Porque lo principal, yo les digo, primero te tiene que gustar a ti el pastel. Mira, el sabor que más manejamos nosotros es el más tradicional, es el vainilla. Pero también podemos hacerlo marmoleado, también podemos hacer chocolate con vainilla. Nuestra pastelería, dentro de lo que viene siendo el servicio que damos, se incluye también el préstamo, o sea, el préstamo sin ningún cargo de las bases que requiera el pastel que decidan tener los clientes. Adicionalmente, se les lleva en toda la zona metropolitana sin ningún cargo el pastel y se les decora la mesa para que cuando ellos ya entren, el pastel esté muy bien decorado, muy bien puesto en su mesa y que puedan ellos exhibirlo bastante bien. Y eso no les cuesta nada, o sea, no es ningún cargo adicional para ellos. Es muy importante también que revisen que no sea un pastel comercial, que sea con un sabor casero, que no se haya perdido ya esa sensación de calor de hogar donde se fabrica un pastel y que no se están fabricando en serie como si fuera una fábrica, ¿verdad? Aquí tú te das cuenta que tú estás consumiendo o estás probando un pastel que sabe a hogar. Como estos dos pasteles que tenemos aquí atrás, estos y más modelos vas a poder encontrar con Pastelería María Luisa. Ahorita estamos aquí en Mansión Real, Mansión Real te puede ubicar con nosotros y podemos atenderte con gusto. La experiencia ganada a través de todo este tiempo la ponemos a las órdenes de ustedes y aprovechen toda esta evolución que ha tenido la pastelería para que ustedes lleven a sus eventos uno de los mejores pasteles que hay en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!